Con este grito les damos un saludo para el monstruo con compa 5, para el corrao y para la china como que no viejo. Quiero que se escuche el aplauso de chile y pasión pobre, a ver si es cierto que nos desgallaban el año pasado. ¿Cómo escuchas ese grito Ricardo? Más o menos. ¿Ahora es el listo de chile y pasión pobre? A ver si es cierto que se compa, vemos. Que no le digan, que no le cuenten lo original de la china y el chile y pasión pobre. ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Más fuerte, comunistas y mi pasión! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice!